Los dioses egipcios siempre han causado fascinación en el universo de Yu-Gi-Oh!, pues se presentaron como las mayores criaturas del duelo de monstruos, invulnerables a varios efectos y con habilidades que superan con creces a cartas comunes, obteniendo las cualidades necesarias para guiar a su portador a la victoria. No por nada es tan épica la frase de la película del lado oscuro de las dimensiones que dice, no es un monstruo, es un dios, reforzando la presentación en la serie original. Creo que, como todo shonen, se plantean muchas preguntas que despiertan la curiosidad de los espectadores. Probablemente la más concurrida es, ¿cuál es el dios más fuerte? Anteriormente en un video que subí al canal, dejamos en claro que el dragón alado de Ra se queda con el codiciado primer puesto. No cabe la menor duda de que el dios egipcio Fénix es el más fuerte de los tres. Así que para esta ocasión vamos a enfrentar a Obelisco el Atormentador contra Osiris el Dragón Celestial para poder analizar si existe una brecha considerable de poder o no entre estas dos deidades. Prepara las botanas, porque ya vamos a comenzar. Al ser dioses, Osiris y Obelisk comparten características que los colocan en un escalón superior a un monstruo común según el mundo de Yu-Gi-Oh. Por ejemplo, no pueden ser seleccionados por efectos en el juego de cartas y esto incluye el anime y el manga. Necesitan tres sacrificios en el campo para poder ser invocados. Además, si son invocados de modo especial, serán enviados al cementerio. Claramente esto es una forma de mantener un poder relativamente justo, o si no el llamado poder del personaje en turno, vencería en un abrir y cerrar de ojos. Pero también es una forma de dejar claro que los dioses están en una escala superior que, por divinidad, para manifestarse, requieren ofrecimientos. Dejando esto en claro, pasemos a revisar las habilidades únicas. Obelisk, sin duda, es el más estable de los tres. Tiene una cifra de ataque constante, 4000 puntos de ataque, y si sacrificas dos monstruos, puedes destruir el campo oponente. Por contraparte, Slifer presenta una habilidad que le permite reducir el ataque de un monstruo cuando es invocado. Específicamente, resta 2000 puntos, la llamada segunda boca de Slifer. Como consecuencia, si ese monstruo ve reducido su ataque a cero, automáticamente es destruido. Vendría siendo la habilidad homóloga de obelisco, pero mucho menos agresiva, por así decirlo. Con respecto a sus estadísticas, este dios presenta una cifra de ataque indefinida. A simple vista, esto puede parecer muy tentador, pero esto en realidad es muy incierto, y es en esta característica donde vamos a justificar la siguiente postura. En el anime y manga, Slifer se presenta por primera vez a manos de Strings, manipulado por Malik. Claramente pone contra las cuerdas a Yami Yugi con semejante poder intimidante. Kaiba es quien le da una pista a Yugi que no había notado. El poder de Osiris tiene una gran debilidad, como un espejismo. Gracias a esto, es que nuestro personaje principal logra armar una estrategia que encierra el propio poder del ser divino en un bucle interminable. El hecho de que gane mil puntos de ataque por cada carta en mano puede representar un aumento de poder increíble, difícil de parar y que no tiene mayor coste, pero también es mucho más fácil que colapse ante estrategias que controlen o descontrolen el robo. Aunque siendo justos, estas estrategias no son comunes y también requieren un gasto de recursos que no todo duelista se puede permitir, por lo que decir que es fácil superar a Slifer es simplificar demasiado la situación dentro del mundo ficticio de Takahashi, y esa no es la intención que queremos comunicar en el video. Pero por el contrario, la firmeza de Obelisco hace que no sea tan sencillo caer en este tipo de estrategias u otras más rebuscadas, aunque Ishizu logró idearse una no dejaba de ser increíblemente situacional. Tal vez piensen que pasar por encima de 4000 puntos de ataque a través de la batalla es mucho más sencillo, sobre todo en la actualidad, pero estamos hablando del anime y, en ese contexto, pocas cartas podían defenderse ante el hecho de una destrucción de campo gracias a los sacrificios. Serían 4000 puntos de daño directo, lo suficiente para acabar con la partida y, además, con un monstruo imposible de seleccionar. Que dicho sea, el efecto de Obelisco no selecciona, siendo aún más ventajoso. Siendo tácticos y tratando de comentar de la forma más sincera posible, considero que la seguridad vale más que un posible que no puedes controlar. Sabes que Obelisk tiene casi todo seguro, mientras que Osiris es más endeble. Obelisco el atormentador resulta ser mejor en todos estos sentidos. El asunto se complica un poco cuando revisamos el escenario en el arco de las memorias del faraón, puesto que aquí las reglas cambian por completo. Estas criaturas divinas solo podían ser controladas por el rey de Egipto, quien se considera es hijo de los dioses. Además, los niveles de poder se ven sujetos al Ka y el Ba. No tiene sentido compararlo con la dinámica del juego de cartas. Es decir, el poder de los dioses incluso puede variar entre los faraones. Entrando en materia, el Ka representa a los monstruos, es la manifestación de las criaturas que se enfrentan en un duelo. El Ka está directamente relacionado con el Ba, la fuerza vital del invocador. Siempre que se utiliza un Ka, se consume un poco del Ba que posee el usuario, y si llegar a perder toda su reserva de esta energía, colapsará de forma crítica. La fuerza del Ba determinará la fuerza del Ka, y esto último es sumamente importante porque, aunque tengas una criatura increíblemente poderosa, eso no te asegura la victoria. Queda confirmado con Simon Muran, quien era capaz de invocar a Exodia el prohibido. Antes de su lucha con Zork, ya había utilizado el prohibido en otras batallas, exhibiendo su enorme poder por el cual terminó sellado en diferentes lápidas de piedra luego de ese combate. Durante el ataque de Zork, Muran ya no era el mismo en salud, fuerza y vida, resultando presa del enemigo. A pesar de esta ambigüedad, tenemos datos que nos pueden ayudar a inferir el desempeño de los dioses egipcios. En el anime, Obelisco fue capaz de enfrentarse a Diamante, la manifestación Kadevacura, rey de los ladrones. Tal como lo vemos en la saga de Oricalcos, cuando Tars intenta persuadir al faraón de rendirse ante él al mostrarle una visión de su pasado. En esta escena podemos ver a un Obelisk poderoso dejando tirado en el piso a Diamante en su forma común. Por otro lado, Osiris se enfrentó a Diamante, pero hay que recordar que el Kadevacura ya no era el mismo, pues se encontraba fortalecido por la oscuridad. En la batalla ante Zork, Osiris fue el primero en sucumbir ante la deidad oscura, quien no tuvo oportunidad alguna de evadir el Dark Slasher. Aunque esto quizás solo fue cuestión de posicionamiento, pues Obelisk estaba tratando de impedir que Zork resurgiera al mismo tiempo. En resumen, podemos concluir que existe una brecha casi nula de poder entre estas dos deidades egipcias. Sin embargo, y coincidiendo con Yami Glenn, quien es la creadora del guión de este video, llegamos al veredicto de que es Obelisco el atormentador quien se queda con el segundo lugar por poco margen de fuerza. Quizás en algún futuro, si se revelase alguna información, Osiris venga y reclama el título. Por favor, te invito a que le eches un ojo al canal de Yami Glenn en donde se habla de Yu-Gi-Oh juegos de lucha y más, no te arrepentirás. No olvides regalar un me gusta si el video fue de tu agrado, te agradecería mucho que compartieras mi contenido a la gente que creas que pueda interesarle. Te gustan los videojuegos y Yu-Gi-Oh, entonces no dudes en suscribirte para que no te pierdas de todas las novedades del canal de YamiFy. Y por último, si deseas seguir a Yami el espectro, te dejo los links de mis redes sociales en la descripción del video, estaré encantado de tenerte por allá también. Y bueno, creo que de momento esto es todo, les mando un gran saludo y hasta otra espectros.